Acompáñanos a ver qué están haciendo las personas de los modelos del instituto estatal de las mujeres. Acompáñanos a ver qué están haciendo las personas de los modelos del instituto estatal de las mujeres. Acompáñanos a ver qué están haciendo las personas de las mujeres. Acompáñanos a ver qué están haciendo las mujeres. y también tenemos para ustedes el programa de becas de preparatoria, el programa de IMEA, usted puede pasar y aquí la vamos a atender con todo gusto. Pásele adelante. Buenos días, bienvenida. Pero puede hacer fila y si no tenemos aquí también un módulo de atención o puede llamar también al 2020-97-73-76 y ahí le pueden dar atención. Ah, ok. Bueno, ahí se puede acercar con nosotros, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que de una vez vaya, si tienes chance de ir ahorita, vaya de una vez, hasta las 2 de la tarde. Sí, porque hay muchísima gente que ya me está dando para ir con un niño a la escuela. Ándale, bueno, se va a la escuela y se traigan las mamás de los demás niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!